En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Su Palabra, Señor, santifica todas las cosas. Dicta derramar tu bendición sobre estos caminos. Bendice las personas que nos van a producir. Dale a los operadores manos firmes y miradas y cuidantes para que puedan recibir con poder y paciencia estos mismos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Decimos, Padre nuestro, Padre nuestro, Santificado, Señor, como hombre, regla a nosotros en los ojos, hágase tu voluntad en tierra como la vida. Nos vamos a ver cuando nos salva bien. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Amén. Gracias. ¿No es mi señora? ¡Voy!